Hola, yo voy a hablar de un miembro de la resistencia colonial en Camerún, llamada Rudolf Douala Mangabel. Nació en el año 1873 en la ciudad de Douala. Luchó para obtener la independencia de los cameruneses. Y esta lucha no fue fácil, lo que causó su muerte. Murió en los años 1914, a la empieza de la Primera Guerra Mundial. Y fue un modelo para los cameruneses. Gracias.